Desde la ciudad de Los Palacios, México, DJ, DJ, DJ Y ella me respondió, soy la sirena vivo en el mar Soy la sirena vivo en el mar Soy la sirena vivo en el mar De repente se perdió, desde la ciudad de Los Palacios, México, DJ, DJ Y cuando se me apareció, bailando cumbia sobre la mano Bailando cumbia sobre la mar Bailando cumbia sobre la mar Bailando cumbia sobre la mar Bailando cumbia sobre la mar